Las obras hidroagrícolas en favor de los campesinos son una realidad. La margen derecha del río San Pedro, ese río que nos representaba un riesgo, hoy será un beneficio de los campesinos. Doble cosecha para el campo mexicano, para el campo nayarita, y aquí en el lado izquierdo nos encontramos en la población de San Vicente, municipio de Tuxpan. Una comisión que es un compromiso con vida. Gracias. Gracias.